Bueno, entonces, para enseñarle a nuestro perro a que se siente después que se quede quieto y así poder controlar otras situaciones, por ejemplo, el timbre, la puerta, etc., el método que tenemos que utilizar es el siguiente. Le vas a mostrar el premio. En cuanto se siente, puedes hacer un clic y darle un premio. Si te fijas, todavía no le estoy diciendo al perro la orden, ¿verdad? Lo muevo de su área, se lo muestro, sentado. Y cuando ella se sienta, entonces le pongo nombre a la acción. Nunca la toques, nunca la panchures, porque si no, cuando le pidas que se siente, ella les pasa, va a creer que tienes que empujarla para sentarse ahora. Sentada. Espacio la entrega del premio y ahora empiezo a meter el comando quieto. Quieto. No. Soy muy tranquilo, mis movimientos tienen que ser muy sutiles y la vuelvo a sacar de su zona de confort. Nuevamente. Muy paciente. Sentada. Quieta. Y le doy el premio. Y esto, poco a poco, voy a necesitar que lo vayas espaciando más. Es decir, no de primera instancia querer que esté en un quietecito y un sentado perfecto como lo está haciendo ahorita. La primera vez a lo mejor lo logras un segundo. Perfecto. Premias, mueves y repites. Y después, tres segundos de quietud. Después cuatro, después cinco, hasta cuando podamos llegar a aguantarla un minuto, dos minutos, etc. ¿Por qué ahorita sigo entregándole premio? Porque ella está atenta a mí, está en silencio, está tranquila, está relajada, no está jadeando y está en un estado de tranquilidad. Y este estado de tranquilidad es el que estoy reforzando. Cuando logre yo que mi perro o que mi perrita esté en estos estados de tranquilidad, son los que cada vez voy a ir haciendo más grande. Y después voy a empezar a meter estímulos externos como la puerta, como el timbre, como el celular o cualquier sonido o cualquier situación que la altere o que la acelere. Entonces, tenemos que desensibilizarle a todo eso, pero para llegar a eso tenemos que hacer que nuestro perro aprenda a estar sentado y quieto. Si quieres otras cápsulas, nos vemos más allá. ¡Gracias!